En estos tiempos tenemos que estar los ciudadanos invirtiendo en seguridad. Distintas medidas se están tomando empresas y particulares en materia de seguridad. Una de ellas, blindar sus vehículos. Antes uno hacía 4 o 5 al año, hoy día uno hace 5 meses. Fui víctima de una encerrona, encontré esta alternativa y dije ¿por qué no? Las capacitaciones que ofrecemos están dirigidas justamente a poder salir de situaciones complejas como un Portonadas, una encerrona. Esta es una de las medidas que ustedes han tomado acá en el barrio, el tema de reforzar el patrullaje de manera privada de alguna manera. Esto es lo que en el fondo ha permitido que el barrio sea más seguro. Los servicios de escuelta básicamente hay un aumento exponencial en lo que son asistencia a bancos. Mercado de la seguridad privada que toma fuerza como respuesta a la demanda de resguardo y protección. Pero ¿qué tan permitidos están hoy por la ley? No tenemos más opción, no puede ser que nos gane la delincuencia. Bueno, en este afán de contar con más medidas de seguridad, hay personas que están tomando distintas herramientas. Algunos de ellos, por ejemplo, algunos cursos de conducción. Aquí hay varios ejercicios a realizar. Uno es el slalom o zigzag que se hace para ir acostumbrando la vista a los lugares donde no hay nada. Es habitualmente lo que hace el conductor que se fija siempre en el obstáculo y no donde no hay nada. Pero este no es un curso de conducción cualquiera. Está dirigido a quienes han sufrido una encerrona, portonazo o abordazo, también a aquellos que temen convertirse en víctimas de este tipo de delitos. Aquí conocimos a Oscar, de quien hace poco más de un mes intentan quitarle su vehículo a punta de pistola. No fui víctima de una encerrona, una encerrona frustrada porque logré huir. Básicamente la ocasión a ser ladrón, fui descuidado en esa oportunidad. Obviamente los primeros días después de que pasó anduve con un poco de temor. Encontré esta alternativa y dije, ¿por qué no? Para tener más herramientas en el futuro. Ojalá no vuelva a pasar, pero sí tener la herramienta. Gira, gira, gira rápido, gira, 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 gira. Enseñan a mantener la calma, conocer su vehículo y realizar maniobras evasivas, instancia que despierta el interés de distintos conductores. Por ejemplo, escoltas o personas vinculadas a altos ejecutivos o empresarios que necesitan tener habilidades de conducción, pero ha aumentado significativamente la iniciativa de personas civiles, comunes y correntes, que están tomando estos cursos como una forma precisamente de adelantarse ante la eventualidad de sufrir este tipo de delitos. Participaremos de este curso que consta de cinco clases teóricas y una jornada de práctica. Junto a Alex pondré a prueba mis capacidades al volante. La idea es que no se fijen en el cono, sino que traten de pasar en el espacio entre cono y cono, tratando de que el vehículo esté estable y todo lo demás. No pisar el embrague, no usar tanto el freno, porque esta es una maniobra que permite que te escape, pero es controlar el vehículo, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Superaré el desafío? Estos cuatro ciudadanos chinos son asaltados en el barrio Meiji. Grupo de comerciantes se trasladan a depositar 100 millones de pesos, no lo hacen en un vehículo cualquiera. Una de las medidas que están tomando tanto empresas como particulares en materia de seguridad es blindar sus vehículos. Si antes teníamos 100 clientes al año, hoy día tenemos 100 clientes por mes. Había un cambio bien rotundo. Muy grande. Son parte de los servicios del mercado de la seguridad, cada vez más demandados ante la remetida del crimen organizado y el aumento de la violencia. Del total de los clientes de esta compañía, la mitad son empresas y el otro 50% personas naturales. Aquí el vehículo se blinda por completo y según el tipo de calibre que requiera su dueño. En una realidad que nos comentan, varía según la región donde se utilice. Esto vendría siendo... Nivel 3. Armada corta, punto 40. Perfecto. ¿Y esto? 9 milímetros. 9 milímetros. ¿Cuántos impactos de balas podrías resistir, por ejemplo, a este...? Mientras no te dé en un punto exacto, puedes llenarlo de impacto. ¿Y no va a pasar? No va a pasar. De hecho, uno puede tocar por atrás y no hay... Claro, no hay ninguna esquina, nada. No esquina, nada. En el sur el requerimiento es un poquito mayor. Lo que se busca al blindar un vehículo es otorgarle tiempo al conductor para que eventualmente pueda escapar ante un posible ataque. Para eso se utilizan vidrios con un grosor de 22 milímetros y la carrocería se cubre con acero balístico, con estas fibras sintéticas, comúnmente conocidas como Kevlar. Lo cual es importante porque la bala se para en el punto de impacto. No permitimos que la bala ingrese al tren. ¿Qué pasa en el caso de los neumáticos, por ejemplo? Nosotros le podemos poner un sistema Ramflat, que es un anillo de caucho balístico que va anexado a la llanta. Un blindaje hoy demora en promedio unos 40 días y tiene costos que parten en los 25 millones de pesos. Actualmente no existe regulación en Chile, mucho menos un registro de aquellos coches que circulan con este sistema. Algo que podría dar pie a que no solo empresarios y personas particulares, sino también integrantes del crimen organizado, opten por este tipo de resguardos. ¿Cómo lo hacen en esa línea? Ahí hacemos la debida diligencia al cliente con una agencia de abogados que nos da el asesoramiento para saber a quién le estamos blindando. Nosotros sí tenemos un registro de nuestros clientes. También hacemos un registro de las personas que vienen a buscar el tema del blindaje. Es muy útil para que estas unidades terminen donde tengan que terminar. En este relato se escucha la desesperación de un hombre que alerta sobre un grupo de delincuentes que intenta robar un cajero automático al interior de una galería en Meix. Es que tanto en Meix como en otros barrios comerciales como Lira, hoy se han visto en la obligación de contratar servicios de seguridad privada. ¿Qué le pasa con esta escena? No son ni las 7 de la tarde, ya prácticamente están todos los locales cerrados. Bueno, es una tristeza enorme, sobre todo para nosotros como barrio comercial. ¿Por qué cierran hasta ahora? Porque sencillamente hoy día quedarse más tarde es exponerte a que te puedan asaltar, independiente de que nosotros podamos tener la seguridad, pero en el fondo es preferirse no arriesgarse. A medida que avanzamos por el barrio, un auto con baliza nos sigue. No se trata de un vehículo policial, sino más bien del sistema de seguridad privada que han incorporado los locatarios del sector. Víctor comenta que tras el estallido social, Patronato vive una crisis en materia de seguridad. Dice que en 2020 recurren a las autoridades, pero ante la falta de respuesta deciden meterse la mano al bolsillo y financiar con sus propios recursos distintos sistemas para recuerdar su barrio. Nuestro objetivo principal era recuperar el barrio económicamente y tener que estar destinando plata que en el fondo le corresponde al Estado, no a nosotros. Para nosotros es una impotencia en ese sentido. Barrios con seguridad privada, personas que se movilizan en vehículos blindados, conductores aprendiendo técnicas para enfrentar una encerrona. ¿Qué tan inseguro se vive en Chile? En la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad alcanza un 87,6%. Más de la mitad considera que la delincuencia creció en su barrio y un 76,4% piensa que lo hizo en su comuna. Es importante que el conductor se acostumbre a este tipo de situaciones de estrés, ¿no? Sí, sí. Tiene que ir pendiente en los espacios. Eso le va a permitir darse una oportunidad más, ya sea para un mancerrona o para ir más rápido. Mientras terminamos esta maniobra, en otro sector de la pista, Jorge, quien trabaja como conductor de una empresa de transportes, se somete a un nuevo ejercicio. Vamos, vamos, acá, 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 eso. Sin que se mueva, sin que se mueva, eso, ahora, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. ¡Ahí nomás! Desarrollan estas habilidades en que tienen que maniobrar rápidamente, rápidamente, en espacios muy cortos, muy reducidos y hacerlo en el menor tiempo posible. ¡Vamos! Bien, hacia atrás, hacia atrás. Bien, hacia adelante y se fue. Bien, bien, esa me gustó. Bien. Siento que en el minuto se pueden olvidar muchas cosas de las cuales uno practica, pero algo quedará para reaccionar ante una eventualidad como esa. Sí creo que podría llevar a una situación más controlada a la eventualidad de la ciudad. 16 segundos tarda Jorge en salir de este estrecho espacio, una acción en este caso controlada. Vamos, de otra más, de otra más, vamos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que están realizando los conductores acá adentro para ver qué tan complejo es enfrentarse a este tipo de situaciones. ¡Las dos manos al volante! ¡Las dos manos al volante! ¡Váyase, váyase, váyase, váyase! ¿Podré superar el tiempo de Jorge? Dos adultas mayores fueron interceptadas con armas de fuego en la comuna de la Florida. Tres delincuentes con la intención de robarle sus pensiones las abordaron y dispararon a una de ellas en el pecho. Les roban 217 mil pesos a la salida del banco. Por eso hoy hay quienes toman mayores resguardos. Otro de los servicios que ha tenido un aumento en la demanda por parte de la ciudadanía para situaciones incluso cotidianas es el de los escoltas. Hay un aumento exponencial en lo que son actividades privadas, asistencia a bancos, a transacciones comerciales, o lugares donde se va a transitar con mucho efectivo, documentos al portador, etc. Un servicio que Daniel Comerciante Capitalino contrata desde hace un año y medio. El ambiente que se está viviendo en el país está preocupante. Hay trayectos donde uno va al banco, vuelve, dentro del banco se producen asaltos, robos, y por eso es que tengo este servicio con la empresa Defensa. Si fuéramos en este momento a un banco, llevando cierta cantidad de dinero, ¿a qué está atento usted como escorta? El nivel de congestión, qué vehículo podría estar siguiéndonos. Y atrás, obviamente, dependiendo de los montes del equipo que se forme, hay un equipo de apoyo que está listo a intervenir para acortar el acceso de otro vehículo hacia donde nos encontramos nosotros. Tres a cuatro veces al mes acompañan a algún cliente al banco, un servicio cuyos costos parten en 300 mil pesos, dependiendo de la logística que se requiera. Aquí se hace una labor de inteligencia que implica conocer montos, planificar la ruta a las posibles vías de escape y recabar información sobre quién o quiénes conocen la transacción a realizar. En algunas oportunidades podemos tener ya gente como una adelantada en el lugar de destino. Y en esa línea usted me decía que la idea es, de alguna manera, pasar desapercibido, pero que también se nota que la persona no anda sola. Absolutamente, porque esto debe trabajarse básicamente en inteligencia, por el análisis de la información. ¿Portan armas, por ejemplo, ustedes? Nosotros no estamos autorizados a portar armas para este ni otro servicio. Es un servicio básicamente muy seguro, sutil y que la gente no se da cuenta, eso es lo importante. Mercado de la seguridad privada que surge como respuesta ante la necesidad de resguardo y protección que hoy demandan civiles y locatarios, pero que tan legales son los servicios de escoltas. Cuando se trata de escoltas o guardaespaldas, no es una industria que está regulada en Chile. Se tomó la decisión de que ese es un servicio que no vamos a promover ni tampoco se va a regular en el país. ¿Por qué? Particularmente porque además, cuando se trata del porte de armas y el uso de armas, quienes se les permite, por ley, que puedan usar las armas, por ejemplo, ex-uniformado, es estrictamente para defensa personal. Comienza a caer la noche en Barrio Patronato. Recoleta es una de las comunas que en los últimos años ha visto una disminución en delitos como robos de vehículos en lugares habitados y no habitados. ¿Tú crees que el hecho de que estén ustedes patrullando ayuda a aclarar? Claro, ayuda bastante. Porque antes que haya este sistema, sí había mucho robo, muy seguido. El Patronato cuenta con dos a tres vehículos que recorren el barrio, cuyos conductores no tienen mayores atribuciones frente a una emergencia. Nosotros no estamos para evitar los robos así directos. Si ya están robando, el proceder es tomar los datos lo más que podamos, en qué autos van, cuántos son, características del delincuente y notificar al carabineros. Los riesgos que más hemos tenido, como les digo, es con la gente de la calle. Y por eso siempre andamos con los seguros de las puertas y los vidrios arriba. Es que arriesgar la vida, dicen no vale la pena, al patrullaje disuasivo los locatarios de Patronato han incorporado más de 120 cámaras de vigilancia y cerca de 500 focos para así hacerle frente a la delincuencia. No tenemos más opción. Espero que esta situación cambie completamente. Sé que es difícil, es complicado. No puede ser que nos gane la delincuencia y nosotros tengamos que vivir en rejados toda la vida. ¿Y estos patrullajes son legales? El principio fundamental de la seguridad privada es operar en recintos que estén delimitados a objetos de definir las responsabilidades y trabajar con el control de acceso de las personas y con el derecho a admisión. Lo que no pasa en la vía pública. Lo que implica que esos servicios no están dentro del margen de la autorización que puede entregar la autoridad fiscalizadora. Chile hoy no cuenta o no contaba con una ley de seguridad privada. El presidente de la república la acaba de promulgar. El reglamento está en Contraloría. Y vamos a tener una regulación que antes no existía, que eleva el estándar, que mejora las certezas también para quienes son los que contratan ese servicio. Pero además establece una serie de obligaciones y mejoras que hacen que también los funcionarios, trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada puedan optar a una especialización y tener un movimiento profesional. Retornamos al curso de conducción que enseña cómo enfrentar encerronas, portonazos y abordazos. La última maniobra que estábamos realizando es la de escapar en espacios reducidos. Jorge lo hizo en 16 segundos. Veamos cuánto demora mi huida. Las dos manos al volante, las dos manos al volante, vamos. Váyase, 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 váyase. Ahí, vaya, 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 vaya. Vamos, ahí, hacia atrás, hacia atrás. Las dos manos al volante. Vamos, vamos, vamos. 18 segundos demora mi escape, tiempo que ante una situación de emergencia real, cuando hay armas de fuego de por medio, se torna interminable para los conductores, a quienes aún teniendo este tipo de habilidades, se les recomienda analizar cada escenario al que se enfrentan. Hay veces en que las variables impiden necesariamente que uno pueda desarrollar este tipo de técnicas. Por lo tanto, ahí en esos casos, evidentemente, recomendamos no hacer más allá de lo que están pidiendo los delincuentes, que es muchas veces entregar el vehículo. Uno no es de acero, así que es preferible mejor evitar, dejar que se llegue el vehículo, así después se recupera el material. Es preferible perder el material, pero no la vida tanto de uno como de un familiar. Cuesta, porque nada llega gratis, pero en una situación ya muy compleja, solamente resignarte a entregar tu vehículo. Más que nada, todo este curso es preventivo. Es preventivo, si te ayuda, te sirve, bien, pero si ya no hay nada que hacer, hay que entregarlo. Está tu familia en tu casa, te está esperando, primero llega a tu casa. Reflexiones a tener en cuenta es que ante el escenario delictual que enfrenta el país y las alternativas que ofrece el mercado, hoy se puede pagar por autos blindados, cursos de conducción, patrullajes personalizados, escoltas y cuánto se le ocurra mientras esté al alcance del bolsillo. Protección a la carta que no resuelve el problema de fondo para ciudadanos que día a día pagan el alto precio de vivir con mayor seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!